En esta sesión vamos a explicar la aplicación de la primera secuencia Ichiban Rensoku del kata de Yajutsu, Suigetsu. Suigetsu se compone de dos kanji. El primero de ellos, Sui, viene de Nisdu, que significa agua, y el segundo de ellos, Getsu, significa luna. Luego es una luna de agua. Se dice una de las versiones que contaban los antiguos maestros para explicar el origen del nombre de este kata y su origen posiblemente antropológico es un kata que era ejecutado como si fuera una luna reflejándose en el agua, como si fuera el reflejo del agua. Y es porque utilizaban en algunas ocasiones la katana y su filo como un elemento brillante que podría reflejar las actuaciones que podían estar viendo detrás. Por ello, en muchas de las secuencias de este kata se comienzan con movimientos de Tatenki en los cuales se muestra en un primer momento el reflejo que podíamos tener a nuestras espaldas. Sin embargo, en esta primera secuencia que vamos a realizar, a pesar de que este movimiento podría estar insertado dentro de lo que serían las secuencias, vamos a ver que son solo movimientos hacia adelante, en concreto dos. Entonces vamos a ver cómo sería el movimiento explicado haciéndolo uno solo y cómo se aplicaría ante diferentes situaciones. Una de las características principales de Suigetsu es que es un combate a corta distancia, es decir, las situaciones que se plantean son situaciones de combate a corta distancia en las cuales tenemos que generar el espacio a través de los propios desplazamientos. Es por esto que en el primer movimiento cuando realizamos solo, lo que vamos a realizar una vez realizamos el Tatenki es desplazarnos hacia atrás para realizar un Soteng Makubiri. Desde aquí, desde esta situación, lo que vamos a realizar es otro movimiento en corta distancia, por ello vamos al Chudan, para hacer un Chudan Makubiri hacia adelante. Otra de las particularidades que tiene este Seiteigata es la particularidad del Shiburi. Aunque realmente el Shiburi era algo muy específico de cada maestro, se suele entender este Seiteigata con la aplicación de lo que sería Nadai Chiburi. Nadai significa alargado. Chiburi, composición de chi, de sangre y buri de vibrar. La forma de Chiburi alargada, que sería la siguiente forma. Avanzando hacia adelante, vamos a realizar parecido a un Maechiburi y desde aquí, vamos a llevar la sangre hacia adelante. Desde aquí se hace un Noto normal. Por ello, cuando lo realizamos con un compañero, en este caso ante un ataque de Gokuto, lo primero que vamos a realizar es un desplazamiento en el cual nos vamos a colocar cerca del ataque del oponente y desde aquí, una vez tenemos el espacio, tenemos que generar el espacio, pues aquí no tendríamos espacio para realizar el corte. Desplazamos hacia detrás, cortando la mano. Esta situación, lo que le garantiza o qué es intentar reposicionarse para tener la posibilidad de atacarme de nuevo. Es aquí lo que utilizamos. El poco espacio que tenemos, acercándonos y llevándonos al Chudan Notan, el Chudan Magogini, para cortar completamente. Desde aquí solo tenemos que hacer el Chiburi hacia adelante. Lo mismo podría ser realizado en una situación en la cual podemos tener garantizado menos espacio. Aquí sería por una situación coyuntural. Es decir, el Gokuto, la persona, el Kenshi, oponente, ha venido por sorpresa acercándose y dejándonos muy reducido el espacio. Ahora, sin embargo, lo que va a hacer es sujetándonos de una forma violenta para que intentamos evitar el saque. Desde esta situación vamos a generar el espacio, yendo atrás, abriendo y realizando Sotepin, hacia detrás. El oponente tardará de recomponerse yendo hacia detrás. Vamos a ir cortándola a distancia, acortándola, para realizar Chudan Makogini. Finalmente, lo que hemos hecho, Chiburi. Con esto, veríamos una de las múltiples posibilidades que tendríamos a la hora de realizar este Sete y Gata. Los agarres, cualquiera de ellos, nos darían para explicar qué motivaciones se podrían tener para generar un espacio mayor, y podríamos entrar en situaciones en las cuales esta forma de combate de Suigetsu nos garantizaría posiciones para conseguir generar ese espacio necesario y, por tanto, vencer o sobrevivir al ataque que nos realiza el oponente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!